Hace unos tres años, a esta misma hora, asesinaron a nuestro amigo José Luis. Él mismo accedió a llegar a la obra civil ayer día para buscar a la persona que la noche de antes había robado sus nacidos. Aunque ahora, la abuela civil intenta borrarse la historia para atacar sus tabucas. José Luis les ayudó a buscar a su asesino. Aunque no le pusieron, ni siquiera un chaleco antipada para atacarlo. Sabiendo o no sabían que el autóctono de disparo y la albate era la misma persona que seguía robando la zona y era la que estaban buscando. Desde que dispararon al albate, entró en la corte masivos más. Sabían que hasta la distancia se había un preúntario. Pero todo esto se lo juntaron a José Luis a aquel día. Y tampoco nos lo han dicho a ninguno de nosotros después de que lo mataron. Nos han apuntado la verdad. La que llevamos existiendo ya tres años. Y la verdad es que ha tenido que ser Noelia, la viuda de Vito Caballero, la que encontrar en su casa, el hijo de Benavar y Juntín, que escribió el día antes de los crímenes y advertía que en el autor de los disparos de albate, seguía robando en la zona. La verdad es que nadie nos avisó del peligro que corían, ni a José Luis ni a ninguno de nosotros. Ni siquiera despejaron el recargo robó que ellos ya tenían. Ni siquiera despejaron la zona en la que sabían que ese día se escondía la persona que buscaban. José Luis, deducción a mañana, deducción a mañana de su asesinato, que habían entrado a robar en su masito. Lo mató en ese mismo sitio apenas horas después. ¿Por qué lo dejaron volver? ¿Por qué lo dejaron solo, de noche o sin protección, en la zona en la que tenían perfectamente situado al criminal que estaban buscando? La verdad es que, obteniendo esa certeza, los barrios como los croca tenían órdenes de buscar a la zona en los disparos de albate sin tener la preparación adecuada, sin apoyo insurciente y con una alarmante falta de medios. La verdad es que, a pesar de tener esa certeza, escrita en un papel oficial de la propia guardia de mí, no se despejaron los medios adecuados para darnos a todos la seguridad necesaria hasta que ya hubo un remedio. La verdad es que no nos protegieron, a nadie. Una nota informativa, elaborada por la propia guardia de mí, oculta hasta noviembre, ha hecho saltar por los aires tres años de sistemático silencio, y ha confirmado lo que realmente todos siempre hemos sabido. Una vez tras otra, nos han negado. Una simple nota informativa ha dado de repente sentido a la endócrita separación de las causas judiciales del 5º y el 14º. Solo esa estrategia de juzgar por separado los dos hechos que cometió en un confinidad, ha permitido que esos nueve días que van del 5º y el 14º, nueve de los peores días que ha vivido esta comarca, hayan desaparecido por completo. O mejor dicho, hayan querido hacerlo desaparecer. Porque para nosotros, los que realmente vivimos esos días, los que pasamos miedo, a los que les ha cambiado la vida para siempre, Manuel Marcoino, Manuel Abreu, las familias de Víctor, Tote, y José Luis, para todos ellos, para todos nosotros, nunca han desaparecido, y nunca desaparecerán. Por eso es tan importante seguir exigiendo verdad, justicia y respeto, porque solo la insistencia de las familias, de los medios de comunicación y de mucha gente anónima, como muchos de vosotros que nos seguís hoy desde vuestras casas, está permitiendo reponer poco a poco la dignidad de un pueblo al que desde el mismo día 14 de diciembre de 2017 le están tratando de cometer un relato de los hechos que no es el real. Pero desgraciadamente, exigir la verdad es algo que hemos tenido que hacer todos nosotros, porque hay otra verdad. La verdad es que ningún representante como el nuestro territorio ha abanderado esta lucha. Ellos saben quiénes son. Ellos también nos han dejado tirados. Fue con un gobierno del PP cuando sucedieron los hechos y su opción fue el silencio y dejar pasar esta palabra. Entonces, exigía como nosotros, transparencia y responsabilidades. Ahora, en el gobierno de Víctor y Tote, solicitamos apoyo a todos los representantes públicos de Teruel y Aragón para que pidieran, como nosotros, que nos las dieran. Escribimos cartas a todos, uno a uno, pero ninguno nos respondió. Ningún diputado, ningún senador, ni presidente de Aragón, ni delegada, nadie. No es que nos traten como ciudadanos de segunda. Es que no tienen ni educación. La verdad, esa verdad, que una simple nota informativa de la propia Guardia Civil se ha encargado de confirmar. También les ha atropellado a ellos. Y sí, por increíble que parezca, a pesar de todo esto, con un desparpajo propio de otros tiempos, el general, el jefe de la Guardia Civil de Aragón, el señor Carlos Crespo, decidió redactar un escrito de propuesta de condecoraciones, en el que ahora también nos hemos enterado que se ocultan hechos de trascendental importancia para el conocimiento de lo que realmente sucedió aquellos días. Más mentiras. Ha provocado un dolor desgarrador saber que la Guardia Civil ha reducido el papel de José Luis a una simple línea. ¡Cuánta indignidad! Imaginaros cómo se siente su familia. Señor Crespo, José Luis no apareció muerto en la puerta de su casa por arte de magia. Estuvo ayudando, porque así se lo pidieron los suyos, a buscar a su asesino, hasta minutos antes de que le pegaran dos tiros. ¿Por qué no le ha contado al ministro que lo dejasteis solo de noche y sin protección en la zona donde teníais situado el criminal? Dígale también que una vez muerto José Luis tuvisteis que llamar a otro vecino, a Víctor, para que os guiara hasta el saxo, porque no sabíais ni volver al lugar donde habíais estado esa tarde. A él, que lo pusisteis a 20 metros del asesino, ni siquiera os dignáis a nombrarlo en vuestro expediente. Para vosotros, que los pusisteis en peligro de muerte, ni siquiera asistió. La única pequeña alegría que hemos recibido este año es que, gracias a nuestro empeño, el ministro se ha visto obligado a suspender las medallas hasta que se celebre el juicio. Un juicio en el que no se va a hablar de ellas. Víctor, Tote, José Luis, han pasado ya tres años desde que un ser sin alma os arrebató la vida sin ninguna razón. Es el culpable del que estemos viviendo esta pesadilla. Pero aquí seguimos, honrando vuestra memoria, cuando todavía no han celebrado el juicio para que jamás vuelva a pisar la calle. Mientras esperamos que ese día llegue, esperemos que más pronto que tarde, nosotros nos seguiremos encargando de que la Guardia Civil no reescriba la historia de aquel 14 de diciembre, que no os tocaba todavía morir. Pase con lo que pase, seguiremos aquí, pidiendo las explicaciones que nos deben a todos, pero sobre todo a vosotros. Hace muchos tres años, a esta misma hora, asesinaron a nuestro amigo José Luis. Él mismo accedió a ayudar a la Guardia Civil aquel día para buscar a la persona que la noche de antes había robado su masivo. Aunque ahora, Ramón y Azimé intentaron borrarlos de la historia para trazar sus abusos. José Luis les ayudó a buscar a su asesino, aunque no le pusieron ni siquiera muchas dejan privadas para corregirle. Sabiendo, como sabían, que el autor de los disparos de Alvarate era la misma persona que seguía robando la zona y era a la que estaban buscando. Desde que se disparó en Alvarate entró en 14 masivos más. Sabían, hasta la distancia sabían entre uno y otro. Pero todo eso se lo juzgaron a José Luis aquel día. Y tampoco lo han dicho a nosotros después de que lo mataron. Nos han apuntado la verdad, la que llevamos recibiendo ya tres años. Y la verdad es que ha tenido que ser Moelia, la amiga de Vito Caballero, al encontrar en su casa el informe de la obra que la Guardia Civil escribió el día antes de los crímenes. Y advertían de que el autor de los disparos de Alvarate seguía robando la zona. La verdad es que nadie nos avisó del peligro que corría. Ni a José Luis ni a ninguno de nosotros. Ni siquiera distribuyeron el mercado robó que ellos ya tenían. Ni siquiera despejaron la zona en la que sabían que ese día se escondía la persona que buscaban. José Luis renunció la mañana de su asesinato que habían entrado a rogar a su masivo. Lo mató en ese mismo sitio apenas con las tres puestas. ¿Por qué lo dejaron volver? ¿Por qué lo dejaron solo, de noche y sin protección en la zona en la que tenían perfectamente situado al criminal que estaban buscando? La verdad es que aun teniendo esa certeza, igual que es como los Roca, tenía el orden de buscar al autor de los disparos de Alvarate sin tener la preparación adecuada, sin apoyo suficiente y con un alarmante bajadamiento. La verdad es que a pesar de tener esa certeza escrita en un papel oficial de la post de Alvarate de aquí, no se desplegaron los medios adecuados para darnos a todos la seguridad necesaria hasta que ya no hubo remedio. La verdad es que no nos protegieron, a nadie. Una nota informativa ha dado de repente sentido a la idóntica separación de las causas judiciales del 5 y el 14. Sólo esa estrategia de juzgar por separado los dos hechos que cometió el mismo criminal ha permitido que esos nueve días que van del 5 al 14, nueve de los peores días que ha vivido esta plancha, haya desaparecido de completo. O mejor dicho, haya querido hacernos desaparecer. Porque para nosotros, los que realmente vivimos esos días, los que pasamos bien, a los que les ha cambiado la vida para siempre, a no el marco ellos, a no el andrés, las familias de Víctor, Tote y José Luis, para todos ellos, para todos nosotros, nunca han desaparecido y nunca desaparecerán. Por eso, es tan importante seguir exigiendo verdad, justicia y respeto. Porque sólo la insistencia de las familias, de los medios de comunicación y de mucha gente anónima, como muchos de vosotros que nos seguís hoy desde vuestras casas, está permitiendo reponer poco a poco la dignidad de un pueblo al que desde el mismo día 14 de diciembre de 2017, le están tratando de convencer de un relato de los hechos que no es el real. Pero desgraciadamente, exigir la verdad es algo que hemos tenido que hacer todos nosotros. Porque hay una verdad. La verdad es que ningún representante político de nuestro territorio ha abanderado esta realidad. Ellos saben quién son. Ellos también nos han dejado tirados. Fue con un gobierno de Tote cuando sucedieron los hechos y su opción fue silencio y dejar pasar el chaparrón. Entonces, el PSOE exigía con nosotros transparencia y responsabilidades. Ahora, en el gobierno se han convertido en lo mismo, silencio y menosprecio a la ciudadanía. Ninguno de ellos ha cumplido con su deber de ponerse al frente de tan legítima reivindicación de la gente a la que quieren representar. Este verano, cuando supimos que el gobierno iba a dar unas medallas a los responsables de lo relativo en el que murieron José Luis, Víctor y Tote, solicitamos apoyo a todos los representantes públicos de Teguil y Aragón, para que vivieran como nosotros, que no la federación. Escribimos cartas a todos, uno a uno. Pero ninguno nos respondió. Ningún tributario. Ningún senador. Ni presidente de Aragón. Ni delegado. Nadie. No es que nos trate como ciudadanos de salud. Es que no tienen ni educación. La verdad. Esa verdad, con una simple nota informativa de la propia Guardia Civil, que se han tratado de comprimar, también es apropiado a ellos. Y sí, con increíble que parezca, a pesar de todo esto, con un desbargazo propio de los tiempos, el general jefe de la Guardia Civil de Aragón, el señor Carlos Tresco, decidió redactar un esquema de propuesta de conventuraciones en el que ahora, también nos hemos enterado, que se ocultaron esos de trascendental importancia para el conocimiento de lo que realmente sucedió a aquellos días. Más mentiras para que el Ministerio del Interior no conozca la verdad de lo que pasó. Gracias a que el último mayo nos acudimos a cualquier gobierno administrativo y judicial para intentar por todos los leyes que no se entregaran a esas medallas, nos hemos enterado que el general de la Guardia Civil de Aragón se olvidó de contra del mismo que José Luis dedicó las últimas horas de la vida a buscar a su asuntos. Y en la vez de generar el que fuimos, son razones para intentar destacar los supuestos médicos de la Guardia para que le queden esas medallas. Nos ha provocado un dolor del parador saber que la Guardia Civil ha reducido el papel de José Luis la Guardia Civil de Aragón a una simple tía. Fue ante la Generalitat. Imaginaros cómo se siente su camino. Señor Presto, José Luis va a aparecer y vuelve a la puerta de su casa por arte de barrio. Estuvo ayudando, porque así se lo pidieron los suyos, a buscar al lado a su asesino. Hasta minutos antes de que le quedaran los tuyos. ¿Por qué no le ha contado al ministro que lo dejaste solo, en noche y sin protección en la zona ni de técnico a lo criminal? Y la de también, que una vez cuando te servís, tuvisteis que llamar a tu vecino, a Vito, para que os vilares al Sachso porque no sabéis volver al lugar de que no hayáis estado sacando. A él, que los que usis que saben que hay por el asesino, ni siquiera determináis al mercado en vuestros pedidos. A vosotros, que los que usis que saben que hay por el encuentro, ni siquiera asistió. La única patria y idea que hemos recibido este año, es que gracias a nuestro compañero, el ministro se ha descortado a sorprender las medallas hasta que se creara el juicio. Un juicio en el que no se va a hablar de ellos. Víctor, Rote, José Luis, han pasado ya tres años desde que cruce sin alma, os ha levantado las vuestras a ninguna razón. Es el puntual de que estemos viviendo esta pesadilla, pero aquí salimos, contando nuestra mejora, cuando todavía no se ha acelerado el juicio para que no más vuelva a pesar la caída. Mientras esperamos que ese día llegue, esperemos que sea más popular, nosotros nos seguiremos encarnando de colaborar y pedirnos en el futuro de la historia de aquel 14 de diciembre que nos tocaba con nosotros. Pase lo que pase, seguiremos aquí, siguiendo las expectaciones que nos tienen aquí, pero sobre todo a vosotros. Porque cuando se tiene la respuesta, solo hay que tener miedo a que no se logre saber por la verdad.